Hola. Hola. Hoy estamos aquí con Marce, con Marcela, y vamos a hacer una pequeña escena, ¿no? Así es. Marce va a ir, está de vacaciones en España. Estás en España. Estoy en España. Sí, y has hecho una reserva de hotel. Vas a intentar, pues, entrar en tu habitación de hotel y a ver, a ver cómo te va. ¿Vale? Ok. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Qué quería? Buenos días. Gracias. Mira, lo que pasa es que tengo una reservación a nombre de Marcela Carvajalino. Marcela Carvajalino. Carvajalino. Ah, Carvajalino. Con N. Vale. Espera. Vale, con N. Gracias. No con N. Muy bien. Espera que lo guste. Y con B corta. Con V. Con V. Vale, no con B. Muy bien. Con V. Muy bien. A ver, Marcela, Marcela. Y tiene una reserva. Así es. ¿Para cuántas personas? Una. Una. Y para hoy, ¿verdad? Para hoy, así es. Me voy a quedar una semana y he trabajado. No encuentro su reserva, ¿eh? No la encuentro. Claro. Sí, de hecho, la hice hace tres meses. ¿Hace tres meses ya? Ostras. Hace tres meses. Y tengo acá la confirmación de la reserva de la habitación, entonces. ¿Cómo hizo la reserva? ¿Por teléfono o por booking o cómo? Por internet. ¿Por internet? Sí. Pues yo no lo entiendo. Tiene que haber habido algún problema. Seguro que es algún problema con el sistema de reservas de internet porque a veces pasa. Entonces, lo siento, pero no tenemos su reserva. ¿Quiere reservar otra habitación? Pues sí. ¿Qué otra hay que pueda tomar? Espera un momento. Ahora enseguida se lo busco. Gracias. Pues ahora mismo solamente nos queda la suite presidencial. Ah, la suite. Pero me la va a dejar al mismo precio de la reserva que yo ya tenía. Eso no lo puedo hacer. Y la verdad no sé si usted podría permitirse esta habitación. No, de que puedo pagarla, sí puedo pagarla, pero no es la habitación que yo quiero. O sea, yo reservé la junior, entonces quiero la habitación junior estándar y pues quiero que me lo solucione en este momento. Porque vengo desde Colombia y no vengo a este hotel con una reserva de tres meses para que yo termine pagando cuatro veces más del precio que es. Sí, o diez, o diez veces. O diez veces, no, imagínese. O sea, ¿me entiende? Sí, yo la entiendo, yo la entiendo mucho y yo, créame, señora, que... Señorita, por favor. Ah, de acuerdo. Gracias. Perdone, perdone. Ah, créame, señorita. Yo si estuviera en su misma situación, yo también estaría muy enfadado. Pero ahora mismo yo, la verdad, no puedo hacer nada. Si usted quiere la suite presidencial, son 1.300 euros la noche. 1.300, pero la estándar vale 300 euros. O sea, ¿con quién puedo hablar, el gerente o qué solución podemos llegar? Tengo acá la reserva en mi celular. Entonces, si no, necesito o me toca hablar con el gerente o qué podemos hacer. Ah, déjeme, déjeme su móvil. Claro. A ver, a ver. Pues sí, ¿no? Parece que está todo correcto. Claro. A ver, ¿qué podemos hacer? O si no, mire, una cosa que le puedo dejar es, para compensarle todos estos problemas, tenemos una habitación con una cama, tiene una cama, y usted no tiene que pagar nada. Ok, ok. Siga hablando, por favor. Pero, tiene que dormir con el personal del hotel. ¿Qué? No le parece bien. No sería una opción. ¿Cuántos días? ¿Hasta cuándo? ¿Sólo me va a dar eso? No. Necesito, si voy a hacer eso, necesito algo más. Sí, yo lo siento, pero es la única solución que puedo encontrar, porque ahora la verdad es que está todo lleno, es temporada alta, ya sabe que es la época en la que viene la gente. Seguramente, seguramente, seguramente todos los demás hoteles de la zona están ocupados. Mire, hagamos algo. Yo ya reservé con la mitad de lo de la habitación. Entonces, yo acepto la habitación, pero usted me incluye a mí el desayuno durante toda la semana y una comida y una cena. Déjeme un momento, déjeme un momento confirmarlo, porque esto lo tendría que confirmar con el gerente del hotel. Muy bien. Un momento, voy a hacer una llamada. Me parece el colmo. Señor López, sí, hay una señorita que ha hecho una reserva en el hotel, parece que tiene la reserva, que está correcto, pero la reserva no aparece en el sistema. Sí, ya pagó la mitad del dinero, pero la única habitación que tenemos libre es la suite presidencial y la señora, pues, la señorita no se la puede permitir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra? Me está pidiendo... Sí, puedo, pero no quiero. Insiste que se lo puede permitir, pero que no quiere pagarlo. Demanda o pide que si le podemos ofrecer gratuitamente el desayuno cada día y, ¿qué más? La comida y la cena. Una comida y una cena. No, no es posible. ¿Qué me dice? Vale, que vuelva a comprobarlo. Espere un momento. Vale, vale, un momento. Un momento, me ha dicho que quizá haya habido algún problema con algunas reservas, que lo vuelva a comprobar en el ordenador. Un momento. Ok. Señorita Carvajalino. 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 Ah, sí, aquí está. Creo que es que lo había escrito mal la primera vez. Sí, perdone, perdone por todas las molestias. Ya hemos encontrado, por fin hemos encontrado su reserva. No hay ningún problema. Gracias. Aún así, quiero el desayuno gratis. Señor López, dice que por las molestias que pide el desayuno gratis, sí, vale, vale, muy bien, encantado, muy bien, gracias. Gracias. Dice que le vamos a dar el desayuno gratis y además le vamos a dar entradas para un espectáculo de música flamenca. Gracias, gracias por su paciencia. No, a usted, por volver a revisar la reserva. Muy bien, pues aquí están sus llaves y el desayuno es de las 7 a las 9 de la mañana, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Si necesito algo más, lo vuelvo a molestar. Por favor, encantado. Hasta luego. Hasta luego.